¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis de desescalado a partir del método Geographical Weight Regression. En una ocasión anterior había subido un video en el cual explicaba cómo hacer este método para poder obtener la temperatura, bajarla de un kilómetro a 100 metros, a 90 metros aproximadamente, el tamaño de la resolución del píxel. Y esto lo hacíamos con la ayuda del software de Saga. Luego entonces en este tutorial les quiero presentar cómo realizar este proceso pero haciendo uso de nuestro lenguaje de programación de R. Existe una librería que se llama R-Saga la cual puede ser utilizada para poder evaluar o realizar este método sin necesidad de utilizar interfaz gráfica como iconos como si lo es con Saga. Entonces en este video tutorial lo que haremos será lo siguiente. Descargamos los datos de TerraClaimant. TerraClaimant es una base de datos a nivel mundial que presenta datos de precipitación y temperatura, evapotranspiración y varias variables que las cuales puedes explorar. Y existe una librería mediante la cual podemos bajar estos datos. Bajaremos la temperatura máxima y la temperatura mínima. Luego promediaremos para calcular la temperatura promedio, valga la redundancia. Y esto lo haremos desde 1980 hasta el año 2020. Y esta será la primera parte del video. En la segunda parte que será el siguiente video que yo creo que ya es para el siguiente año. Estamos finalizando año. Lo que vamos a hacer es un análisis de tendencia para un municipio como lo es Salento, en el departamento del Quindío, acá en Colombia. Entonces todo esto lo haremos con él. Y recuerda que te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas descargar tanto los datos como el código y puedas acceder y replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa. Cualquier pregunta, consulta o inquietud, sugerencia o comentario sobre este video lo puedes dejar en los comentarios. Que ahí en los comentarios estás respondiendo tus inquietudes. Recuerda que si me quieres contactar por Whatsapp, Facebook o correo electrónico lo puedes hacer para cuadrar una clase o una asesoría personalizada. Claro que sí. Sin más que añadir, comenzamos con este video para que aprendamos juntos a realizar un análisis de desescalado con la técnica de Geographical Weight Regression haciendo uso R. Como siempre lo digo y amo esta frase como nunca porque con esta no sé qué es el canal. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Listo, aquí tenemos entonces nuestro lenguaje de programación de R. Tengo instalado la última versión de RStudio y la última versión de R que en este caso es la 4.2.2. Entonces recuerda que en un enlace te dejo los códigos para que puedas realizar este ejercicio así como también los datos. Los datos refiérase a los archivos Sheifal de los límites político-administrativo. ¿Por qué? Porque los datos de clima los descargaremos utilizando la librería Terra Get R Climate. Perdón, creo que llamo la librería Climate R. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cargamos las librerías. Aquí importante la librería que vamos a utilizar que se llama Climate R y R Saga para bajar la información y R Saga para procesar la información y hacer el método de Geographical Weight Regression. Y también decir de que acá utilizaremos la librería que se llama Elevate R que es para bajar el SRTM, el modelo digital de elevación. Mediante la cual vamos a realizar la correlación espacial entre la temperatura y la altitud. Esta se utilizará como una cobarela para poder hacer el desescalado porque recordemos que los datos de temperatura están correlacionados con la altitud porque a mayor altitud menor temperatura es una correlación inversamente proporcional. Sin más que mencionar, cargamos las librerías, limpiamos el espacio de trabajo, cargamos el dato de los municipios de Colombia, el cual te dejo en la descripción de este video. Los departamentos, miramos aquí los departamentos, los municipios, ahí están. Y vamos a hacer el filtrado para únicamente los municipios o el departamento del Quindío. Entonces aquí vamos a hacer un simple plot para las personas que no conozcan Colombia, donde va a estar ubicada nuestra área de estudio y será en este polígono color rojo que vemos aquí, que es el departamento del Quindío, un departamento altamente cafetero. Lo digo porque me gusta mucho el café. Bien, entonces aquí vamos a bajar los datos con la función GetTerraCline de la librería ClimateR, la cual hemos instalado previamente. QNDO es el área de interés que es Quindío. El parámetro va a ser Tmax, que es la temperatura máxima. La fecha de inicio creo que sea el 1 de enero de 1980 y la fecha final el 31 de diciembre del año 2020. Decir que estos datos están a nivel mensual, pero sin embargo es necesario incluirle el día. Tanto para temperatura máxima como para temperatura mínima hacemos la descarga de los datos. ¿Cómo tenemos que instalar la librería ClimateR mientras eso se descarga? Es que tenemos que utilizar la librería Remotes para poder instalar la librería, la librería que ya se menciona, ClimateR. Y lo que tenemos que hacer es aquí ClimateR, la librería R. Y se debe instalar utilizando la función, aquí estamos, RemoteInstalledHub. De esta forma se instala, listo. Y allí ya puedes instalar la librería y ya luego si la cargas. Ahora puedes luego cargar con la función, pero de la librería Pacmon. Ahí estás descargando los datos. Recuerda que si te gustan estos videos, me puedes apoyar dándole like, comentando, compartiendo con tus amigos y colegas. Y suscribiéndote para que esta comunidad siga creciendo. Ya llegamos a los 4.000 suscriptores. Ahora entonces vamos aquí a temperatura máxima, temperatura mínima. Extraemos el dato raster. Tenemos 492 capas, 12 por cada año. Calculamos la temperatura promedio. T+, T1, T1 dividido 2. Lo convertimos en un objeto tipo Terra, tipo SpotRaster. Bajamos el SRTM para Kindio. Un Zoom8, el LRaster, la función que se utiliza. Y acá podemos visualizar las diferentes resoluciones que hay disponibles según sea la latitud. En este caso, Zoom8 es más aproximadamente 600 metros. Porque estamos cerca del ecuador, estamos como a los 3 grados del ecuador. Entonces, más o menos 600 metros es la resolución del píxel SRTM. Ahí lo descargamos. Y aquí entonces vamos a protearlo. Ese es para el Kindio, ¿listo? Luego lo cortamos para solamente el Kindio. Ahí está. Y lo guardamos. Pongamosle Overwrite y guarda True. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a guardar los datos de temperatura promedio. Los vamos a guardar, listo, de mes a mes. Para eso utilizamos un ciclo que vaya de 1 a la cantidad de archivos espaciales que hay. Y los escriba, ¿listo? Eso allí se va a demorar un poquitico. Cuando yo comencé a realizar este tutorial, yo quería hacer este análisis de desescalado para toda esta información climática a nivel mensual. Pero es que son muchas capas. Entonces, para no hacer el código tan largo. O mejor dicho, para no hacer el video tan largo. Y que se demore mucho, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los datos de Monthly. Esto es al revés. Monthly to Yearly. Para poder tener menos capas. ¿Listo? Monthly to Yearly. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Listamos los archivos. Solamente la temperatura promedio. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser, vamos nosotros a, espérate que es que yo aquí tengo un problema. Esto es FLS de AVG. Los años. Hacemos un graph para esos años. Un filtro para esos años. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo a nivel anual. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, igual a 1. Para el primer año. Filtramos. Lo leemos con un archivo raster. Y calculamos el promedio. Por eso estamos ellos. Son 41 años. Entonces, para menos. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a descargar nosotros rsaga. La en su versión número 8. Les explico cómo se descarga. rsaga.gis. rsaga.gis. downloads. Y descargamos la versión número 8. ¿Listo? La versión 8.0. Que es la que yo estoy utilizando para este tutorial. Y la ponemos en el disco local C. Es mi sugerencia. Ahora acá hacemos entonces lo siguiente. Establecemos el ambiente de saga. Que es donde yo tengo guardado la carpeta de saga que he descargado de la página que les acabo de mencionar. Hacemos el listado de los archivos. Por ejemplo, aquí. El archivo de entrada es este. El archivo de salida es donde yo quiero guardar mi archivo. ¿Qué va a ser en nuestra carpeta? TIF. TerraClaim. 8. Yearly. BaseName. Te invito a que crees la carpeta en caso que no la tengas creada. La puedes crear desde aquí. Desde R. Ir. Create. Dirmament. F. Out. Listo. Y aquí procesamos entonces rsaga.giprocessor. Vamos a utilizar la librería Statistics Regression. El módulo geographical. White Regression for Green Downscaling. Y los parámetros son. Este es el raster. Y este es el archivo de regresión. El resultado. Y que va a ser el dato desescalado a como 600 metros más o menos. Pasamos de 5 kilómetros a 600 metros. Y la URL dependiente va a ser el archivo de entrada. Que es el F. Esto lo procesamos. Yo ya lo procesé muchas veces. Yo aquí le pongo. Yo aquí le puedo colocar algo. Algo para que no sé. Para que qué. Para que me corra. Aquí el F. Veamos aquí test.tif. Solamente para efectos de este tutorial. Porque es que yo ya lo he procesado para todos los datos. Entonces para no dañarlo. Esperamos a que procese. Aquí me tiene que guardar el archivo test.tif. Parece que se ve la sombra. Listo. Allí ya terminó. Y miremos el resultado. Entonces miremos el archivo de entrada. Y miremos cómo queda. Una gran diferencia. Es como si nos colocáramos gafas. Esto es delicioso. Esto a mí me encanta. Porque es una técnica súper súper hiper mega buena. Para poder nosotros bajar la escala. De la resolución de 5 kilómetros. A aproximadamente 600 metros. Entonces aquí tenemos esta gran diferencia. En los datos. Que sirve mucho para poder hacer pues. Mejores mapas o análisis en escalas pequeñas. Como lo son municipios pequeños. O veredas incluso. Y aquí entonces hacemos esto en cantidad de veces. Ese ciclo. Y eso lo va a procesar. Y te va a resultar una carpeta como esta. Que es acá en GIF. TerraClimate. Sum8. En Yearly. Y aquí TABG. Y aquí están todos los datos. Ya desescalados. Las 41 capas. Podemos chequear los resultados. Hacemos un plot. Por ejemplo para las primeras 16 capas. En esta ocasión no vamos a hacer mapas. No vamos a realizar ningún análisis posterior. En este video. Porque en un siguiente video. Vamos a ver qué tanto ha variado. O ha cambiado la temperatura promedio. Desde 1980 hasta el año 2020. Si ha habido una variación. Y en cuántos grados centígrados por año. Y en total. Bien aquí tenemos el plot. De todos los años. Desde el 80 hasta el 95. Porque apenas me permite visualizar 16 mapas. Pero igual podemos nosotros. Hacerlo. Hacer un mapa si se quiere. Desde 1980 hasta el año 2020. Con un face graph. Pero bueno. Eso lo dejaremos para un próximo video. Entonces espero con esto. Hayas aprendido algo nuevo. A realizar este desescalado. A gran información. O a grandes cantidades de datos. Como en este caso. 41 capas. Raster. Con la ayuda de R y RStudio. Y Saga. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a parte del video. Recuerda por favor suscribirte. Comentar. Si tienes alguna pregunta o inquietud. Darle like. Compartir con tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les pueda servir. Me ayudarás un montón. Si me quieres apoyar en esto. De crear contenido. Y me quieres apoyar económicamente. Te dejo mi curso de SIG con R. En la descripción de este video. Igual ya estoy creando. El siguiente curso. Sobre modelos de distribución de especies con R. En la plataforma de DM. De igual manera. Aquí seguirá habiendo contenido gratuito. En este canal. Un geógrafo en YouTube. Sin más que añadir. Unas felices fiestas. Un feliz año 2023. Y nos vemos con mucho más de R. En el siguiente año. Muchas gracias por apoyarme en este año. Ya 4 mil suscriptores. Yo sé que es un canal pequeño. Pero de verdad que muy agradecido con todos ustedes. Porque esto lo tengo como un hobby. Y lo disfruto mucho haciéndolo. Y ver que estamos creciendo. Poquito a poco. Escalando. Y compartiendo conocimiento gratuito. Sobre sistemas de información gráfico con R. Aquí en un geógrafo en YouTube. Muchas gracias por este año. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Los quiero un montón.